En un ratito más, hoy viernes, terminamos con música, ya llegó Lucho Quequesana, pero antes quiero contarles algo que ha sucedido en los últimos días. En YouTube empezó a circular un video de Gisela Valcarcel, ingresando a la oficina, al consultorio del Dr. Payet, que es un conocido oncólogo de neoplásicas. La gente se empezó a preguntar, ¿qué hace Gisela ahí? Yo encontré ese video, lo retuiteé en mi cuenta, que es el arroba Juliana Oxenford. Dije, sería bueno que Gisela Valcarcel dé explicaciones, ahí están viendo el video. Un montón de gente salió a criticarme y a decir, Juliana, ¿pero cómo vas a poner este video? Ese video no lo grabé yo, ese video llegó a YouTube. Alguien lo colgó y yo simplemente dije, ¿qué están haciendo? Puede ser una campaña, me pregunté, puede ser que tenga algún problema Gisela, que se haya ido a hacer un chequeo. Y algunas personas empezaron a especular aún más, dijeron, Gisela tiene cáncer. Ella en su programa, de los sábados por la noche, dijo, yo no tengo cáncer. Y ese video finalmente corresponde a una visita que le hice a este médico, por supuesto, que conozco. Pero acá lo importante son los que realmente sufren de esta terrible enfermedad en nuestro país y no tienen cómo tratarse. Porque es carísimo un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, es algo que para la gente que no tiene recursos, pues es impagable. Entonces depende de todos nosotros ayudar para que más gente se sane. Porque el cáncer, claro que se cura, claro que se cura, pero la idea es detectarlo a tiempo y apoyar. El 17 y el 18 de julio, es decir, hasta hoy, hubo una colecta en toda la calle donde estuvieron circulando estas latitas. Que esta, por suerte, está bastante llena, pero la colecta ya terminó. Lo que no terminó es la intención y el deseo y la necesidad de seguir recaudando dinero. Por eso es que estoy con Susana de los Ríos, que es la coordinadora de la Fundación Peruana de Cáncer, para que nos explique cómo tenemos que hacer a partir de ahora para seguir ayudando. Porque la meta es un millón de soles y si la superamos, pues qué mejor. Gracias, Susana, por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Susana, ¿les ha ido bien estos dos días? Al menos yo creo que sí. Ha habido respuesta de la gente y, bueno, con la novedad de los billetes. Yo creo que este año no van a haber tantas moneditas y no van a haber más billetes. Qué bueno, eso es mejor. Porque el billete pesa menos, pero vale más. Acá estamos viendo, por ejemplo, estos billetes. Quiero que la cámara dos me ayude. Por ejemplo, observen este que es de 50 soles, que obviamente no es un billete real, sino es un billete que tiene la cara de un niño que se llama Fernando Tasilla, un niño enfermo de cáncer. Luego tenemos este de aquí, que además tienen el nombre Billetes del Corazón, con Neil Lozano, otro niño que tiene cáncer. Y así con billetes, Susana, de 20 y de 100 soles. Acá está Delmit Castillo y acá está Charbel Osco. ¿Cómo uno puede adquirir estos billetes, Susana? Bueno, actualmente tenemos los billetes en la oficina. Pueden llamar al 241-2850 o pueden escribir a ponlecorazón.org.pe. Escriben o llaman, solicitan los billetes y se los enviamos. O en lo contrario, pueden acercarse a la oficina y hacemos el canje. Claro, sería lindo, por ejemplo, que una empresa muy grande, que tenga un montón de trabajadores, caramba, la menciono, Telefónica, claro, Nextel. Olvídense, los seguros, MAFRE, RIMAC. Yo ahorita estoy comprometiendo a todo el mundo. Compran estos billetes, ustedes pueden gastar un montón de plata, y le dicen a la gente, ok, ¿cuánto ganas tú? Yo estoy segura que en realidad somos un país solidario. La gente va a decir, y abacán, dependiendo de los ingresos de cada uno. Ok, si tú ganas 800 soles, 50 soles, en vez de que te caiga con un billete de verdad, te lo voy a dar a cambio de este de aquí, que son 50 soles que van a ayudar a Fernando Tasilla. Y atrás, acá está, que la cámara dos me ayude, sale la información, la historia de este pequeño. Dice, por ejemplo, soy Fernando y tengo 11 años. Cuando crezca, quiero ser ingeniero civil para construir casas en Cajamarca, mi pueblo. Quiero hacer una casa bonita para mi familia, con comedor, cocina, cuartos para mis hermanos y una piscina. Hace poco me detectaron leucemia, el tratamiento es caro, por eso necesito tu ayuda. Yo te doy este billete y tú me das uno tuyo. No lo hagas solo por mí, hazlo por todo Cajamarca. De verdad, la idea me parece genial. Sé que Mayo FSB ha estado ayudándolos en toda la campaña. Felicito, por supuesto, también a la agencia y a todos los involucrados, porque de verdad, o sea, no cuesta absolutamente nada canjear un billete de verdad, que a veces uno se lo gasta en cualquier tontería, cuando ese dinero va a ir a parar a manos de quienes realmente convierten la plata en los elementos, en los insumos que se necesitan para curar esta enfermedad. Además, hay muchos casos, sobre todo en los niños, que una de las más comunes es la leucemia, donde sale la leucemia mieloide, que se requiere un trasplante de médula y a veces hay que llevar a esa gente a otros países para que sean sometidos porque acá no encuentran una médula compatible. Sí, exacto. En realidad, todo el tratamiento de cualquier tipo de cáncer es muy costoso. Así es. Y entonces, todo lo que se recauda de esta colecta es específicamente para cubrir el tratamiento de cáncer de todos los pacientes de bajos recursos a nivel nacional. ¿Cuántos son, Susana? En el albergue, actualmente, contamos con 62 camas. Tenemos 25 niños ahorita, pero los niños van acompañados con sus papás. Claro, son menores de edad, obvio. También tenemos adultos, adolescentes, bebés, pero la idea es darles un tratamiento integral cuando llegan al albergue. Se les da desde hospedaje, alimentación, el apoyo psicológico, contamos con psicólogas, con enfermeras, el apoyo espiritual. O sea, es un tratamiento completo. Lo que pasa es que el cáncer también requiere de una fortaleza emocional muy fuerte. Uno no puede pensar de, ah, como son niños no se dan cuenta. Por supuesto que se dan cuenta, porque además quizás ellos no entienden de la gravedad del asunto, pero ver a mamá destruida, a papá que todo el día llora, hace que uno automáticamente se deprima porque los chicos absorben todo, así que tienen que tener ese soporte de todas maneras. Sí, o sea, el apoyo psicológico es, creo que, parte fundamental de todo esto, tanto para el paciente como para la familia. De acuerdo. Y hay mucha gente que tiene un tipo de cáncer muy grave y uno dice, oye, se salvó. Sí, le funcionó la quimioterapia, la radioterapia, pero además la voluntad de sanarse y la fe y la esperanza de que va a salir de ese cuadro oncológico tan terrible. Yo te deseo toda la suerte del mundo, a todos los que forman parte de Ponle Corazón, a todos los que han ayudado en esta campaña y ya lo saben, aquí están los billetes que ustedes pueden canjear. ¿Qué significan 10 soles? ¿Qué significan 20 soles? Sí, quizás para uno 50 soles es plata, para otro 100 soles no significa nada, no importa cuánto gane uno, no importa qué tanta plata se tenga, lo importante es ayudar y de a poquitos, ¿ok? Podemos lograrlo. La meta este año es un millón de soles. Señores, solamente en Lima vivimos 10 millones de limeños, ¿ok? 10 millones, con que un millón de un sol ya se puede llegar al objetivo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Muchísimas gracias, Susana, por haber estado aquí. Por favor, repite el teléfono para que la gente se pueda contactar con ustedes y adquirir estos billetes. El teléfono es el 241-2850 o pueden escribir a ponlecorazón.org.pe. Si me permites un segundo. Sí, claro que sí. Si bien es cierto, la colecta ha sido 17 y 18, este tema de los billetes va a continuar, no ha terminado. O sea, va a continuar hasta que se agoten los billetes. Quiero resaltar que si bien es cierto, también estos billetes de 10 y de 20 se agotaron, hemos vuelto a imprimir. Entonces, tenemos billetes para rato, así que toda la gente, las empresas, como has dicho hace un momento, hago la invocación para que llamen y colaboren. La meta es un millón. De acuerdo, al Poder Judicial también hay que invocar. Al Congreso de la República, señores, ustedes reciben monos de escolaridad, no sé cuántos sueldos, y encima algunos meten mano donde no deben. Por favor, a los congresistas, billetes. Yo les voy a pedir que me dejen a mí billetes, porque acá todas las semanas caen congresistas, políticos, y así, ok, lo voy a entrevistar, pero antes, dame 100 lucas. De frente. O sea, yo sí me encargo de hacer ese lado, voy a hacer el personaje antagónico de esta historia. No, y sobre todo que esos billetes, como dicen, no te hacen millonario del bolsillo, pero te hacen millonario del corazón. Sí, por supuesto. Entonces, definitivamente, creo que todos debemos tener un billete de estos en el bolsillo. De acuerdo, yo me voy a quedar con uno ahora y les voy a dar a cambio, no voy a decir el verdadero, porque el verdadero es este, o son estos. Sí, son historias reales de niños que actualmente están en el albergue. De acuerdo. Entonces, ellos se pasean a esas con sus billetitos y te dicen, llévame. Qué maravilla, sí, no, no, no. Un beso a todos ellos, no creo que nos estén viendo porque es tarde, pero gracias a ti también y a toda la gente que hace posible esto de ayudar, que es maravilloso. Una pausa comercial y regresamos con Lucho, que es que sana, no se muere.